Te habla el pastor Carlos Barranco, hijo, y gracias por habernos sintonizado en esta oportunidad. Te invito a que te suscribas al canal y será de mucha bendición para nuestras vidas y para tu vida también. Gracias por sintonizarnos. Génesis capítulo 35. El jueves pasado comenzamos a hablar de este capítulo y si así lo permite el Señor continuaremos esta noche. Génesis 35, desde el verso 1 en adelante estaremos leyendo la palabra de Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betero y quédate allí. Y haz un altar al Dios que se te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todo lo que con él estaban, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betero y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Amén. Gracias Padre por estas palabras que tú me has permitido leer en esta noche. Quiero alabar, glorificar, exaltar y bendecir tu nombre Señor. Darte gracia por tu presencia en este lugar. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque nos ha permitido andar contigo Señor. Gracias por cada vida o Dios que tú permites que llegue hasta este lugar. Permite que el que llegó con problemas, aquí se resuelvan sus problemas. El que llegó con carga, su carga se vaya. El que llegó en situaciones difíciles, tú o Dios lo toque y le ayude en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Démosle otro aplauso al Señor y tomamos los asientos hermanos. Voy a comenzar hermanos, como hay un grupo de hermanos que no estuvieron aquí el jueves, para ubicarlo en lo que estuvimos comentando. Ustedes saben, gloria a ser Señor, las causas por las cuales tanto Jacob, perdón, tanto Bizar, como Rebeca, su madre, le dijeron a Jacob que saliera de la casa. Su hermano mayor había dicho que iba a matar a Jacob, que le iba a quitar la vida. Cuando llegamos ya a esta parte del capítulo 35, ya Jacob tenía aproximadamente, dicen algunos escritores, 20 años de la experiencia de Betir. Los rabinos dicen que 22 años, pero la cosa está entre 20 y 22 años, que había pasado Jacob ya lejos de su familia. Y cuando cumple estos 22 años, lejos de su familia, viene la palabra de Dios, porque Jacob era una persona intensiva. Yo quiero que ustedes busquen la palabra intensivo. Es una persona viva, es una persona que se mueve, es una persona que vive en constante movimiento, es una persona que no se conforma con algo, sigue buscando, sigue buscando, sigue peleando, sigue demandando, y eso es bueno tanto en la presencia de Dios, como en escudriñar la palabra, como en el servicio a Dios, que Dios necesita personas que sean, gloria sea al Señor, viva. Personas que sean intensivas, personas que no se cansen ya con la primera búsqueda, personas que continúen aunque no encuentran nada, siguen buscando. Personas que aunque piden y no reciben nada, siguen pidiendo. Personas que aunque escudriñan y no encuentran nada, siguen escudriñando. Dios quiere que seamos intensivos, por lo tanto yo le invito a entrar a ser intensivo de los que buscan la presencia de Dios, a ser incentivo en eso, intensivo en eso, gloria a Dios. Jacob, hermano, había sido engañado siete veces, ya por Labán, su tío. Labán no lo había tenido en consideración, Labán estaba jugando con Jacob, por lo tanto vuelve Dios y se le aparece a Jacob y le habla, y le dice que se vaya de ese lugar, que abandone a Labán, que salga. Entonces Jacob reúne a sus esposas, reúne a sus hijos y Jehová le dice en el llamado, en el primer llamado, le dice vete de aquí y vete a veter donde tú derramaste aceite sobre una piedra, donde tú hiciste voto conmigo, vete allá y levante un altar. Jacob toma el mano, gloria sea el Señor, la palabra de Dios, para salir del cuidado de Labán, para salir del protectorado de Labán y emprender su propio camino. Jehová ya lo estaba llamando al ministerio, Jehová lo estaba llamando ya al sacerdocio espiritual, Jehová lo estaba llamando ya para que él comenzara a alinearse en el camino por donde Dios lo quería guiar, porque sobre él pesaban grandes promesas. Él había recibido la primogenitura, la primogenitura hermano consistía en recibir la doble porción de heredad que le daba su padre, pero adicionar a esa primogenitura había recibido la bendición de Abraham que se le había dado su padre, él le dio la bendición de Abraham, las promesas que Dios le dio a Abraham se la dio Isaac a Jacob, por lo tanto cuando Jehová se le apareció en Arán, gloria sea el Señor, le dijo a él, todas las promesas que yo le di a Abraham te las daré a ti, tú vas a poseer toda esta tierra, los lugares donde tú estés van a ser bendecidos, van a ser prosperados, el que te bendiga va a ser bendecido y el que te maldiga va a ser maldecido, o sea que todas las bendiciones que Dios le dio a Abraham y que después le dio a Isaac pasan ahora a Jacob y se cumplen en Jacob, vamos a darle un aplauso a Cristo, se cumplen en él. Pero que pasa hermanos, cuando sale Jacob con Lea, Raquel, sus siervas, y sus hijos, camino a Beter, se detienen hermano en Siquén. Siquén fue un fracaso para Jacob, un fracaso tremendo, porque Dios no le dijo a él que acampara en Siquén, sino que subiera a Beter. Ahí en el camino viene Labán, siguiéndole tres días de camino, le sigue, le persigue, porque Labán no quería que se fuera a Jacob. Las riquezas de Jacob eran más que las que tenían Labán, eran mayores, el ganado que Jacob tenía era mayor que el que se le quedó a Labán, porque Labán lo quiso engañar, pero Jehová fue con Jacob para que él fuera bendecido, fuera prosperado. Entonces, muchas veces hermano, gloria sea el Señor, hay personas, verdad, que con malas intenciones quieren engañar a la gente de Dios, pero no lo logran. Yo recuerdo, y voy a traer a colación algo, no voy a mencionar el nombre, pero sí voy a contar algo que me pasó a mí. En los años 70, teníamos, 80, teníamos hermano, la iglesia en la avenida, la avenida Libertad, y no éramos tanto, éramos como 30 hermanos, gloria al Señor. Entonces, había una hermana que tenía una tierra, y me dijo, hermano, vamos a sembrar esa tierra para que lo que se dé ahí, lo que se coseche, usted se lo reparta a los hermanos, excelente, vi la idea. Y yo busqué el recurso, pagué un tractor para que arara la tierra, buscamos el hábano de la batata, sembramos batata, toda esa tierra se sembró de batata. Yo pagué el mantenimiento para que le diera mantenimiento, todo lo que había que hacer para que la batata creciera. Cuando llegó el tiempo de la batata, como ella sabía más de agricultura que yo, ella cogió unos muchachos que tenía, y lo mandó por los cuatro extremos de la finca, a buscar dónde estaba la batata más grande. Entonces, ellos oñaron, consiguieron una batata grande, le dijeron a ella, ¿de a qué lado está la batata grande? Entonces, ella me mandó a buscar, ella mandó, sacó la mitad, porque era mitad por mitad, la mitad ella mandó a sacar toda su batata. Y la vendió, me mandó a buscar para que yo vaya a sacar la mía. Entonces, cuando yo voy llegando, me dice uno de los muchachos lo que ella hizo. Ella mandó a investigar dónde estaban las grandes para sacar. Cuando yo llevo un grupo de hombres, entre ellos algunos hermanos de la iglesia, y comienzan a hollar, hermano, comienzan a salir una batata inmensa. Cuando ella vio esa batata, dice, oh, pero la mía era pequeña. Digo, pero yo no sé, porque usted sabe de eso más que yo, y me dejó esta, usted me dejó la más grande, gracias, hermano. La mía fueron las más grandes, mire. Gloria a Dios. Y la que rindieron más, óigame, rindieron tanto que les repartimos a los hermanos, le dimos a ella, le dejamos una cantidad a ella, y salimos a repartir por la calle, a todo el que encontrábamos, les dábamos sacos de batata. Eso fue increíble, hermano, lo que se produjo ahí, como si hubiera sido una finca mayor. O sea que Dios nos recompensó con la batata de ella, y con la de nosotros, y no sé con la de quién más. Gloria sea el nombre del Señor, porque ella creyó que nos iba a engañar, pero no pudo hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo mismo pasó con Jacob, cuando Labán los quiso engañar, pero Dios prosperó todo lo que Jacob hizo. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué pasa, hermano? En el camino, Labán persigue a Jacob, y va enojado, va con la intención de castigar a Jacob, pero cuando le coge la noche, y se acuesta a dormir, viene Dios en un sueño, y le dice, ten cuidado de cómo tú le vas a hablar a Jacob, porque ese es mi siervo. Oiga, lo amenazó Dios. Dios amenazó a Labán, y Labán llegó a Mancí, a donde Jacob. Gloria sea el nombre del Señor. Llegó Labán reclamando los dioses que él tenía. Él tenía unos dioses que eran pequeños. Esos dioses, ellos le llamaban terafines. Eran diosesitos. Y entonces, tenían un altar, él contó esos diosesitos. Y él fue a buscar esos dioses, y le voy a explicar el porqué, que se lo había llevado Raquel. Raquel se robó el altar de su padre, de todos esos dioses. Se lo llevó. Y cuando Jacob le dijo a él, busca, y si tú lo encuentras, llévatelo y castiga al que se lo llevó. Y cuando él fue buscando, de tienda en tienda, y no lo encontró, cuando fue a la tienda de Raquel, ella lo puso debajo de la montura del camello, donde ella se sentaba. Y él buscó en toda la tienda de ella, pero no lo encontró. Entonces, ella dijo que ella tenía la costumbre que le da a las mujeres, que no se podía poner de pie, por eso no la revisaron. Y le dejaron, pero ella era lo que la tenía. ¿Por qué se lleva Raquel lo terafine? La creencia de esas personas, era que el que tenía lo terafine, era el que recibía la doble porción de su padre. Era la primogenitura que la recibía. Y entonces, era bendecido por esos dioses. Ella creía que si se llevaba a los dioses, ella iba a ser bendecida, y iba a ser bendecido Jacob también. Por eso ella lo tenía con ella, gloria sea el Señor. Lo mantuvo ahí, y lo hasta un momento, que voy a tocar más adelante, gloria sea el Señor, ella escondió a esos dioses, ni Jacob lo sabía, que ella lo tenía. Pero Dios sí lo sabía. Alabados el nombre del Señor. Alabados el nombre del Señor. Llega un momento, hermanos, cuando Jacob permanece en Siquén. ¿Qué significa Siquén? Carga. Lugar donde se le pone carga a la gente. Lugar donde se carga a las personas. Jehová mira a Jacob, que acaba de pasar una experiencia tremenda. Ahí fue violada la hija de Jacob, por el príncipe de Siquén. El príncipe Siquén. Violó a su hija Dina. Se enojaron los hijos de Jacob, y querían matar, gloria sea el Señor. Pero Jacob lo mandó a que estuvieran tranquilos. Y fue el rey de Siquén, a hacer alianza con Jacob, y aparentemente hicieron una alianza, pero los hijos atacaron a Siquén, y mataron al rey, y mataron al príncipe, y mataron a los hombres de Siquén. ¿Por qué las demás naciones no salieron a defender lo de Siquén? No lo sabemos, la Biblia no lo dice, posiblemente no se llevaban bien, posiblemente no le interesaba la gente de Siquén, pero Dios, Dios hermano, cuidó esa situación, de que Jacob no fuera atacado. Bendecido sea el nombre del Señor. Le quiero dar un aplauso a Cristo, hermano. Gloria al Señor. Ahora viene la palabra candente de Dios para Jacob. Vuelve a hablarle Dios a Jacob. Yo quiero, hermano, que piensen en esto. Hay dos hombres, o sea, en esos, en esos patriarcas, hay dos que Dios le cambia el nombre, que fue Abraham. Le puso Abraham, él se llamaba Abraham, y le puso Abraham. Y a Jacob, que luego le puso Israel. Ahora, hay una diferencia entre las obras que Dios hizo en cada uno. Cuando la Biblia habla de Abraham, está hablando de las cosas que hizo Abraham en el mundo. Está hablando, hermano, de las cosas físicas, glorias al Señor, que pasaron en Abraham. Pero cuando Dios le cambia el nombre por Abraham, no se mencionó más en la Biblia Abraham, sino Abraham. Ahora, Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Pero ahora encontramos aquí que Dios no está llamando a Jacob como Israel, lo llama como Jacob. Jacob tiene los dos nombres, Jacob Israel, porque Dios estaba tratando, glorias al Señor, en lo natural de este hombre, que no había terminado todavía. Por eso, cuando este hombre obraba, Dios le llamaba Jacob. Pero cuando este hombre obraba en lo espiritual, Dios le llamaba Israel. Salmo 78, verso 5. Dios estableció su testimonio en Jacob, pero en Israel puso su ley. Denle el aplauso al Señor. Dios puso la ley en Israel. Ahora, Dios le está hablando a Jacob, no a Israel. ¿Qué hace Jacob en Siquén? No sé si me está entendiendo. ¿Qué está haciendo en Siquén? Yo no te mandé a Siquén, yo te mandé a Betel. Yo te dije a ti que suba, no que baje, pero tú has bajado a Siquén y está permitiendo, aceptando carga que Dios no te mandó a poner. Está recibiendo carga que Dios no quiere que tú lleves. Está pasando situaciones que Dios no te mandó a que pasara. Dios te mandó a que subiera. Gloria es al Señor, pero tú te has mentido abajo. Tú has quedado abajo. Estás siendo cargado. El enemigo te está poniendo carga. El mundo te está poniendo carga porque el mundo quiere que te quede. El mundo quiere que sufra. el mundo quiere que padezca, pero Dios quiere que tú seas bendecido. Dios quiere que tú seas bendecido. Aleluya. Estar en Siquén es estar abajo. Estar en Betel es estar arriba. Era como subir. Sorprendentemente, hermanos, hoy cuando estudiaba nuevamente la palabra, me pasé el día en eso. Desde ayer estoy bregando. Encuentro, hermanos, algo muy especial. Te lo voy a compartir. ¿Qué significa subir a Betel? Subir a Betel, hermano, según la tradición judía, era subir al lugar donde Dios manifiesta su presencia. Eso es lo que significa subir a Betel, al lugar donde Dios manifiesta su presencia. Dios le está diciendo a Jacob, mira, tú que andas torcido todavía, tú que no estás caminando rectamente, tú que no estás obrando todavía bien, tienes que subir de Siquén a donde yo manifiesto mi presencia. Ya deja de estar en Siquén y sube a Betel donde yo manifiesto mi presencia. Dios quiere Dios quiere que tú suba a donde Él manifiesta su presencia. Gloria sea al nombre del Señor que salga del lugar donde te están cargando, que salga del lugar donde tú estás sufriendo, que salga del lugar donde está en prueba, que salga del lugar donde está en conflicto, que salga del lugar donde está en necesidad, que salga del lugar donde tú estás deprimido. Dios está aquí para sacarte de Siquén porque Él quiere que suba a Betel, Él quiere que suba donde manifiesta su presencia. Dios quiere que suba, Dios quiere que te levante, Dios quiere que piense, alabado sea el Señor, que basta ya de padecer, basta ya de sufrir, basta ya de estar en angustia, basta ya de estar en problemas. Llegó el tiempo de bendecir, llegó el tiempo de caminar a la presencia, llegó el tiempo de moverte a la presencia. Alabado sea Dios. Hay poder solo en Él, en Jesús, y en el poder de su sangre. Oh, gloria a Dios. Hay poder solo en Él, oh, gloria a Dios. Y en el poder de su sangre, declaró el poder. Imagínese, hermano, lo que está diciéndole Dios a Jacob. Es al Jacob que le está hablando, sí, sí, al hombre natural, no al espiritual, es al natural. Porque si le hablara al espiritual, le hablara a Israel, pero le está hablando a Jacob. Nosotros tenemos un Jacob, hermano, cuánto problema nos da ese Jacob. El hombre espiritual quiere buscar a Dios, pero el natural se resiste, la carne se resiste. Y Dios le está diciendo, mira, está caído. en el lugar donde está, está caído, está postrado, te siente vencido, te siente deprimido, te siente desmayado, te sientes solo. El enemigo ha hecho contigo muchas cosas, pero Dios ha visto lo que tú estás pasando. Dios ha visto la situación por la que tú estás. Dios ha visto la condición en la que tú estás. Dios ha visto tu causa, Dios ha visto tu problema, Dios ha visto tu aflicción, Dios ha visto tu necesidad y ha soltado una palabra para ti. Hay una palabra profética para ti, hay una palabra que te está desafiando, Dios te está dando una palabra de desafío, levántate de esa situación, levántate de esa condición, Dios no quiere que tú estés así, Dios no quiere que tú sigas así, llegó el momento de que tú pongas de tu parte, llegó el momento de que tú recibas la palabra, llegó el momento de que te anime, llegó el momento de que reconozca que Él está contigo, llegó el momento de que reconozca que Él es tu Dios, tú no estás llamado a estar en esa situación, tú no estás llamado a estar postrado, tú no estás llamado a estar en ese padecimiento, Dios te ha llamado a ti para que esté en victoria, Dios te ha llamado a ti para que experimente gloria, para que vive en presencia, para que toda Tu vida sea prosperada Llegó la hora de levantarte Llegó la hora de levantarte Levántate de la condición Levántate de tu situación Levántate en el nombre de Jesucristo ¡Oh, gloria sea el Señor! Hermanos Pero me quedé más sorprendido Porque entendí otras cosas Que por año Él había buscado Y había leído muchas interpretaciones Pero que no caían Por ejemplo Cuando Elías es levantado En un torbellino Por un carro de fuego Los gritos de Eliseo Carros Carro de Israel Y su gente de Acabal Gritaba Carro de Israel Y su gente de Acabal Luego a Eliseo Lo llamaron carro de Israel Y yo decía ¿Pero por qué? Descubrí hoy Que en la tradición judía Según los rabinos Dice Que los patriarcas Eso estoy hablando De Abraham De Isaac Y de Jacob Eran llamados Carro de la presencia Porque la presencia Se movía con ellos Y la gente Que los seguía Le llamaban Carro de presencia Cuando Eliseo Le grita A Elías Carro de Israel Está gritando El carro de la presencia De Dios Se lo lleva a Dios Por eso Dios se llevó También a Eliseo En el carro De presencia Esto hermano Fue lo que afectó A David Que como se llamaban Carro de presencia Él creyó Que podía usar Una carreta Para llevar El alca De la presencia Y fracasó Porque eran hombres Miren Por ejemplo La tribu De Koa Eran carros De presencia Porque ellos Movían el alca Ellos eran los pies Del alca ¿Sabe algo hermano? Usted es un carro De presencia Porque usted mueve La presencia de Dios Donde usted se mueve Usted mueve la presencia De Dios Entonces reciba Ser carro De la presencia De Dios Atrévase a dar Un aplauso a Cristo Usted mueve La presencia La presencia De Dios Se mueve A través de usted Oigan hermanos Las palabras Que Dios le da A Jacob La primera Que se levanta La condición Espiritual De Jacob No era la mejor En ese tiempo Había perdido La bendición Que recibió En Peniel Que le dio El ángel Hermano Había bajado Había descendido Mucho Jacob Ahora Él estaba En un lugar Donde le ponían Calga Estaba muy calgado La palabra De Dios Viene para que Él se levante Luego le dice Que suba Lo importante Nada más No es levantarse Sino subir Cuando una persona Gloria al Señor Entiende Que tiene que subir En su vida Eso quiere decir Tiene que cambiar Tu modo de pensar Tiene que cambiar Tu modo de vivir Tiene que cambiar Tu modo de estar Tiene que subir Dios te manda Dios te manda a subir No es que tú quieres Es Dios que te está diciendo Que suba Porque cuando tú subas Te va a encontrar Con la presencia La presencia de Dios Te está esperando Más para arriba Tú necesitas subir Para sentir Para sentir la presencia Para entrar Para entrar en la presencia Para ser bendecido En la presencia De Dios Para convertirte En un carro De su presencia Démosle un aplauso A Cristo Carro de la presencia Luego Que el Señor Le dice Que suba Le dice otra palabra Quédate allí No te muevas De esa presencia No te muevas Del lugar Donde Dios Manifiesta La presencia Quédate allí Y haz un altar Allí Levanta un altar Mire Donde Dios Lo está mandando A Jacob Era en el lugar Donde él Había derramado Aceite Sobre una piedra Yo explicaba Esta mañana Lo que el Señor Quiere de su iglesia La característica De piedra espiritual Y lo que representaba La piedra En Arán La piedra Representaba a Cristo Recibió esa revelación A Cristo Y a la iglesia La iglesia La roca del Señor Yo alabo a Dios Hermano Porque Si nosotros Saberlo Cuando compramos Este terreno En el año 1977 Para edificar La iglesia No teníamos Los estudios De terreno Para ese tiempo No se bregaba mucho Con eso Con el estudio De suelo Pero Hace unos años Atrás Mandamos a hacer Un estudio De suelo Aquí Para ver El terreno Donde estaba Edificada Esta iglesia Y cuando se hizo El estudio De suelo Que costó Medio millón De pesos Ese estudio Se encontró Que había Una roca Inmensa Debajo De esta iglesia Esta iglesia Esta iglesia Esta iglesia Una roca Inmensa Hermano Gloria sea El nombre Del Señor La iglesia De Cristo Está edificada Sobre la roca Alabado sea El nombre Del Señor Gloria sea El nombre Del Señor Tan dura Tan dura Tan dura La roca Que se le rompieron Varias mechas A los que estaban Traladrando Porque era demasiado Dura la roca Que está debajo De este templo Según los estudios De ellos Y los cálculos Dice que Es una roca Tremenda Gloria sea El nombre del Señor Alabamos a Dios Porque no lo sabíamos Pero Dios Si lo sabe Gloria sea El Señor Ahora Cuando el Señor Le dice Mira En el lugar Donde yo Manifiesto Mi presencia Yo necesito Que tú Haga un altar Si Dice Salomón Cuando escribe En Esclesiaste Capítulo 8 Verso 3 No te apresure A irte De la presencia De Dios Lo que estoy diciendo Hermano Cuando usted Encuentra Un lugar De la manifestación Donde Dios Manifiesta Su presencia Donde Dios Hace sentir Su presencia Ya Usted debe Hacer Su altar Ahí En ese lugar Abraham Montó Su calpa Su tienda Y levantó Su altar Ahí moraba Abraham Con un altar Gloria sea El Señor Sin saberlo Jacob Ahí se estableció Ahí le habló Dios Porque era un lugar Donde Dios Hacía sentir Su presencia Gloria sea El Señor Y los lugares Donde Dios Hace sentir Su presencia Es para que Todo el que Llega ahí Entienda Que llegó El momento De hacer su altar Y de establecer Su tienda Gloria sea El Señor En el lugar Donde se manifiesta Su presencia Hay algo Muy interesante Hermanos Aquí Cuando Dios Le habla A Jacob Y le dice Que suba A Peter Que permanezca Allí Que levante Un altar Entonces Jacob Reúne a su familia Aquí está El camino Hermano A la presencia Jacob Nos dice El camino A la presencia Como subir A la presencia Entonces Jacob Le dijo A su familia Y a todos Los que estaban Con él Quitarlo Dios es ajeno De entre vosotros Había llegado El momento Gloria sea El Señor De quitar Los dioses De hacer Desaparecer Los dioses Todo hermano Lo que competía Con la presencia Entre ellos Estaban los Terafines Los dioses Que tenía Raquel Que lo tenía Escondido Hay muchas personas Que tiene cosas Escondido Que la ama Más que Dios Riquezas Posiciones Que lo ama Más que Dios Frendas Que la ama Más que Dios Casas Heredades Que lo ama Más que Dios Y oígame Lo que le voy a decir Usted no trajo Nada a este mundo Y no se va a llevar Nada Todo eso se va a quedar Glorias al Señor Llegó el momento De que usted entienda Que lo que vale Es la presencia De Dios Glorias al nombre De Cristo Jacob le dice Quitad Los dioses Ajenos Que están Entre nosotros Glorias al Señor Que están entre vosotros Él se sacó De eso Dice Limpiaos Y mudad Vuestro vestido Llegó la hora De lavarnos Llegó la hora De santificarnos Llegó la hora De purificarnos Levantémonos Y vamos a subir A meter Levantémonos Y vamos a caminar A meter Levantémonos Y vamos al lugar Donde se manifiesta La presencia Vamos a lavar Nuestro vestido Vamos hermano A purificarnos Vamos a santificarnos Porque llegó Porque llegó la hora De subir Al lugar Donde Dios Hace que se sienta Su presencia Llegó el momento De caminar De tomar El camino De santidad Limpiémonos De inmudecia Dejemos Los dioses Ajenos Dejemos Dioses Del mundo Glorias al Señor Y busquemos La presencia De Dios Vamos a caminar A la presencia Vamos a esforzarnos A la presencia Vamos a entrar A vivir En la presencia Vamos a disfrutar De la presencia De Dios Bendito sea El nombre De Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Jacob entendió El llamado Jacob obedezó El llamado Y por eso Llamó A la familia Y a todos Los que estaban Con él Quiten los dioses Ajenos De entre vosotros Dios quiere Que quitemos Los dioses Ajenos De entre nosotros Dios quiere Que haya una Manifestación Grande de su Presencia En este lugar Dios quiere Que subamos A su presencia Sin dioses Que nos perturben Sin cosas Hermanos Que nos Hagan perturbar Que nos hagan Desviar Del propósito De Dios Vamos a comenzar Una limpieza Espiritual Vamos a comenzar Hermano Una limpieza Espiritual En nuestras vidas Vamos a mudar Gloriosa Sin mancha Y sin arruga La iglesia De la presencia De Dios Es una iglesia Que no tiene Mancha Ni arruga Es una iglesia Gloriosa Gloria Tiempo de gloria Vienen para tu vida Tiempo de bendición Vienen para la iglesia Tiempo de poder Vienen Están soplando Los vientos De gloria Están soplando Los vientos De bendición Vientos De prosperidad Llegó el tiempo De limpiarnos Llegó el tiempo De lavarnos Llegó el tiempo Hermano De ponerle atención Al llamado De Dios Hay que ponerle atención Al llamado De Dios Si queremos Subir a Veter Si queremos Entrar al camino De la presencia Jacob No da la clave Muden su vestido Cambien su vestido Cambien su vestido De vanidad Cambien su vestido De pecado Lávenlo Purifiquen Sus vidas Santifiquemos Nuestras vidas Para que caminemos Hermano Hacia la presencia Y Dios No va a estar Esperando En su monte Dios no va a esperar En su monte Dios te bendiga Gracias por habernos Sintonizado Te invitamos Que si algún día Quiere venir Por nuestra iglesia Está en la calle Quisqueya Número 50 Bonao República Dominicana Repito Calle Quisqueya Número 50 Bonao República Dominicana Estamos a tus órdenes Gracias por habernos Iglesia Atrios de Dios Estamos ubicados Estamos ubicados Estamos ubicados En la calle Quisqueya Número 50 Detrás del cuartel De la policía Bonao Monseñor Noel Ciudad de Dios Monseñor Noel